La Policía Nacional confirmó que durante un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en el municipio de San Francisco de Macorís, tres personas fallecieron, una de ellas menor de edad, mientras que siete resultaron heridas de bala y permanecen ingresadas de diferentes centros de salud. Estos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una boutique de nombre Chepo Skin Sport, ubicada en la calle 4 de diciembre de San Martín. Los cuartos eran hasta el momento desconocidos, a bordo de dos motocicletas cruzaron frente a un chantí y le emprendieron a tiro. Si nosotros estamos huésfano de justicia, aquí con esos testeos que debieran hacer años quitarlo, estamos huésfano. Porque la justicia viene a las ocho de la noche, da un bureo y de una vez se van y no han comenzado con los testeos. Y más en general que dicen que son hechos aislados que están pasando aquí y matando diario y matando semanalmente. De acuerdo al informe preliminar del cuerpo del orden, el hecho ocurrió al terminar una fiesta clandestina en el sector San Martín.